Cuaderno de bitácora. Día 12 con esta escayola de p*** estoy hasta los c*** de esta p*** escayola. Pero de lo que vengo a hablar hoy no es de esto, sino de dos palabras que continuamente leo y escucho usadas de una manera errónea, probablemente a propósito. Y es que la cuestión es la siguiente. Piensa por un momento. Muchas veces aquí en Seúl, supongo que sucederá lo mismo en otros países, en otras ciudades, la gente se refiere a un extranjero, por ejemplo, un profesor estadounidense que da clases de inglés en una academia de Seúl, ese es un expatriado. Mientras que un pakistaní que trabaja cargando cajas en una fábrica de un pueblo del rural coreano, ese es un inmigrante. Estas dos palabras, expatriado e inmigrante, que tienen significados diferentes, se usan muchas veces para discriminar, para crear una barrera entre esos dos tipos de personas desplazadas a otro país. Muchas veces la gente se refiere a una persona que viene de un país más avanzado o igual de avanzado que el país de acogida, ese es un expatriado. Mientras que una persona que viene de un país menos avanzado o un país más pobre, ese es un inmigrante. A veces se usa también con significado racista. Una persona blanca o de la misma raza que el país de destino es un expatriado. Una persona de raza negra o de tono de piel más oscuro es un inmigrante, como si se considerara inferior. En realidad, el significado correcto es otro. Un expatriado es una persona desplazada a otro país de manera temporal por motivos laborales. Porque si en vez de motivos laborales tiene otro tipo de motivos, entonces es un turista. Pero si va a trabajar por un periodo de tiempo determinado a otro país, estamos hablando de un expatriado. Mientras que una persona que va a otro país para asentarse, sin fecha de vuelta, de manera indefinida, ese es un inmigrante. Y no tiene nada que ver ni con el país de origen, ni con la raza, ni con el tipo de trabajo que esté haciendo. Incluso si queremos ser académicamente correctos, hay que decir que las palabras correctas son emigrante y expatriado cuando se habla desde el país de origen, y inmigrante e impatriado cuando se habla desde el país de destino. Impatriado es una palabra muy rara, ¿verdad? Casi no se usa. Siempre se usa expatriado. Impatriado suena raro. Todo esto viene a cuento porque muchas veces escucho que se refieren a mí como expatriado. Y escucho personas de mi entorno en una situación similar, que llevan muchos años en Seúl siendo extranjeros, que se refieren a sí mismos como expatriados. O veo los grupos que se crean en internet y son grupos de expatriados en Corea, expatriados en Seúl, muchas veces en inglés, expats. Y no es así. Esos grupos suelen estar formados por inmigrantes. Y esas personas de mi entorno muchas veces también son inmigrantes, que llevan en Corea viviendo varios años y que no tienen fecha de retorno. Que a lo mejor sí que vuelven, porque todavía no tienen claro qué van a hacer con su vida. Pero no tienen fecha de retorno y probablemente se quedarán aquí durante muchos más años, o hasta su jubilación. Entonces, expatriados no encajan en esa definición exactamente. Son inmigrantes. Aunque esa palabra parece que suena mal y no se quiere usar para referirse a uno mismo. Entonces, yo lo que soy en Corea del Sur es un inmigrante. Porque he venido aquí y no tengo fecha para volver. Si decido regresar, entonces pasaré a ser un expatriado durante un periodo de tiempo pequeño hasta que regrese. Y una vez que haya regresado, seré un repatriado. Porque habré vuelto a mi país. Cuando estuve en Irlanda viviendo durante cuatro años, ahí sí que era un expatriado. Porque cuando fui a Irlanda, yo sabía que era por un periodo de tiempo determinado. No sabía durante cuánto tiempo. Podían ser dos años, tres, cuatro o cinco. Al final estuve cuatro y pico. Pero sí tenía muy claro que no me iba a quedar en Irlanda. Era una fase de mi vida donde iba a ir allí a trabajar durante un tiempo, pero tenía claro que iba a regresar a España. Y volviendo a los ejemplos de antes, es que incluso están mal. Porque el estadounidense, si se quiere quedar en Corea, lo tiene bastante fácil y se puede quedar. Lo tiene más fácil para ser un inmigrante. Mientras que el paquistaní, normalmente las personas del sudeste asético que vienen a trabajar a Corea del Sur, vienen con un buisado de trabajo que les dura un periodo de tiempo determinado. Creo que son cinco años. Y lo tienen muy difícil para renovarlo. Porque Corea no quiere que ese tipo de inmigrantes se asienten en el país. Y entonces los va rotando. Cada cinco años los va cambiando. Entonces esos sí que son expatriados y no inmigrantes. Porque saben que no se van a poder quedar en el país de manera legal y que van a tener que volver. Ver, como ves, es al revés de la noción que tiene mucha gente. La persona de piel blanca y de un país avanzado es un inmigrante, probablemente. Mientras que la persona de piel más oscura de un país más pobre es un expatriado. ¿Verdad que choca y que parece que el significado es diferente? Pues en realidad el correcto es este que digo. Y es que ya digo, la palabra inmigrante suena mal para mucha gente. Y la gente no la quiere usar refiriéndose a sí mismo, porque parece una palabra un poco peyorativa. Y cuando no debería ser así. Las personas que estamos en Corea sin fecha de vuelta, aunque quizás regresemos en el futuro, pero que estamos sin fecha de vuelta, somos inmigrantes. Las que están con una fecha de vuelta o saben que van a volver pronto, son expatriados. Lo que nunca llegaremos a ser, tanto en la categoría de expatriados como inmigrantes, es coreanos. Aunque llevemos aquí 40 años y hablemos el idioma perfectamente y sepamos las costumbres tradicionales mejor que los propios coreanos, nunca seremos coreanos. Aunque eso es material en el que no quiero entrar hoy, lo dejo para otro día. Y nada, esto es una pequeña reflexión que se me pasó por la cabeza estos días, que quería compartir en vídeo. Y espero que me quiten de una vez esta escayola de... para dejar de tener este tipo de desvaríos y volver a vídeos un poquito más normales, porque esto me está matando, la verdad. ¡Venga! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Sed buenos!